En el día de hoy pasó algo muy peculiar en el equipo de los padres de San Diego y fue que los tres primeros bateadores tocaron para así armar un rally de una carrera en el primer inning Ya que bateador de turno quien fue Hasson Kim tocó para así llegar safe, de segundo vino Chris Ham quien también llegó safe y por tercero tocó Fernando Tatis Jr. que avanzó los dos corredores en que fue puesto out Después vino Juan Soto quien pegó línea por el centerfield quien capturó Jose City y capturó la bola para así poner el out pero eso no detuvo al japonesa que anotara y entrara en carrera Algo que los jugadores de Tampa se sentían como confundidos porque es poco habitual de que veamos que un equipo ponga sus tres bateadores a tocar en un partido empezando el juego No sé qué sucedió aquí pero dime qué piensas tú sobre esta épica jugada ¿Será que fueron planes del manager o se le ingenuaron los jugadores? Dime qué piensas tú, deja tu comentario, puedes dejar tu like, gracias por ver el video y puedes compartir Muchas gracias por el apoyo